Conmigo tienes que volver, conmigo tienes que volver Porque el amor que yo te doy, tú nadie lo vas a tener Conmigo tienes que volver, conmigo tienes que volver Porque el amor que yo te doy, tú nadie lo vas a tener Baby, mi cariño, te lo di sin trampa Me brinco que siempre que yo me escampa Escucha mi corazón, que es el que te canta Al oído con razón y palabras francas Tú eres la mía, desde que te vi lo sabía Que toda la noche serías de fantasía Vuelve aquí mi caramelo, que tú eres mi mejor poesía Que si te vas, te vas, te vas Que si te vas, te vas, te vas Tú me vas a echar de menos, yo sé que me extrañarás Que si te vas, te vas, te vas Que si te vas, te vas, te vas Nadie va a quererte tanto y yo sé que volverás Así que no hagas la mala ¡Ale! ¡Gracias!